Dos cuerpos enterrados, un par de enamorados Flechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo La, 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 el sudor en tu piel Mami, me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora es, quiero tu desnudez Mami, si tú te vuelves, lo hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega Se pega Se pega Cuando hace